¡Esto! ¡Debañar! ¡Vaya! ¡Hola! 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 ¡Oye! ¡Jeje! ¡Oh no! ¡Hola! 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 ¡Encantado de conocerte! ¡Zencio! ¡Encantado! ¡Viva! Tomo arigató. A verte, claro. León cuesta. 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 Calzado. Gracias. Calzado. ¿Qué pasa? ¡Calzado! Calzado. ¿Ah? ¿Eh? Hmm... No, no. ¡Lúcio! Los mejores. ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Caña! ¡Sí! ¡Ooh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, gracias! ¡Dime! ¡No! ¡Nya! ¡Dime! ¡Dime! ¡Oye! ¡Eh! 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 ¡Yupi! ¡Vaya! ¡Tacha! ¡Gracias! ¡Nya! ¡Rico y jugoso! ¡Eh! ¡Sí! ¡Jee! ¡Jee! ¡Hipas! ¡Ostras! ¡Qué pasa! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡A ver! ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Pollón! 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 ¡ UX! ¡Si! ¡Los un monstros! ¡Pollón! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá! ¡Bien! Tren titópico ¡Vivo y colorines! ¡Detetido! ¡Bien! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Dando allá! ¡Bien! ¿En serio? ¡Sí! ¡Gracias!